Tenemos el primer cómputo de senadores de la región metropolitana. Vamos a ver entonces cómo va a quedar el resultado de los senadores. Tenemos, aquí está. Recordemos que se elige como región, ya no es con distintas circunscripciones, toda la región metropolitana elige. Y fíjate, ahí está. Entonces se eligen cinco senadores por la región metropolitana y estaría Fabiola Campillay, independiente, va fuera de pacto. Solo ella, logrando la primera mayoría con 15,78% de la votación. Solamente un 2% de los votos han sido escrutados, pero este es el resultado parcial hasta el momento. Hasta ahora, los cinco que están siendo electos, Fabiola Campillay como independiente, Manuel José Osandón de Renovación Nacional también está siendo electo, Rojo Edwards del Partido Republicano también está siendo electo, Claudia Pascual del Partido Comunista también estaría llegando al Senado y Jaime Mañalich de Evópolis. Esos son los cinco que llegan. Luego, con altas votaciones, pero sin llegar al Senado, Karina Oliva, 457, pero por el sistema electoral queda afuera, Guillermo Tellier del Partido Comunista, 425, y Luciano Cruzcoque de Evópolis, 412. Están llegando, por lo tanto, hasta ahora. Dos de Chile Vamos, Osandón, que lo tenemos acá, y Mañalich, que está aquí. Uno de el Pacto de Pruebo de Dignidad, Claudia Pascual del Partido Comunista. Uno de los republicanos de José Antonio Castro, Rojo Edwards y, sin duda, el fenómeno electoral hasta ahora en el Senado, Fabiola Campillay, que independiente, sin sumar votos, con nadie está saliendo electo. Claro, y una de las grandes dudas era si iba un senador de Evópolis, ¿cuál de los dos iba a tener más peso? Si era Jaime Mañalich, que tenemos ahí, o si era Luciano Cruzcoque, que intentaba pasar desde la Cámara de Diputados al Senado, y según este primer resultado, no lo estaría logrando. Solo un 2% de la votación falta todavía verlo. Está muy cerquita. Y la otra que no estaría logrando quedarse en el Senado es Marcela Zabat, que estaba como senadora, pero que había sido llevada desde la Cámara de Diputados al Senado para llenar un cupo, y no estaría logrando, según este resultado, mantenerse en el Senado. Vamos a ver qué pasa en Antofagasta. Decíamos, Franco París está dando la sorpresa en el norte, y vamos a ver si eso de alguna manera tiene alguna implicancia en los resultados senatoriales. Estos son los tres senadores que está eligiendo Antofagasta hasta ahora. Vamos para acá. Esteban Velázquez, del Frente Regionalista Verde Social, parte de Apruebo Dignidad, de la candidatura de Boric. Paulina Núñez, de Renovación Nacional, y Marta Molina, que está siendo arrastrada. Miren, apenas un 1,69. Pero como su compañero de pacto, Velázquez tiene un 31,87. Velázquez arrastra a Marta Molina, y el Frente Regionalista Verde Social se está quedando con dos de los tres escaños senatoriales en la región de Antofagasta. No está logrando París y traspasar sus votos a su lista en el caso de la región de Antofagasta. Vamos a ir ahora a la región de Coquimbo para revisar cómo está quedando ahí el mapa senatorial. Y aquí entonces estaría Daniel Núñez, obteniendo del Partido Comunista, obteniendo un 15,91% de la votación. Está Matías Walker, de la democracia cristiana, que buscaba pasar de la Cámara de Diputados al Senado, logrando su cometido, y Sergio Gaona, de la UDI, también. Estas son las tres primeras mayorías en la región de Coquimbo, bueno, con el sistema DONT, que junta los votos por pacto. Y de esa manera, por ejemplo, Adriana Muñoz tiene más votación, pero el pacto hace que Sergio Gaona, con 10% de los votos, sea el que sería electo. Los tres que estamos pintando en azul son los que son elegidos. Los otros tienen altas votaciones, pero quedan fuera. Esos tres son los que están siendo elegidos en la región de Coquimbo, que elige tres, uno de Apruebo Dignidad, uno del nuevo Pacto Social, y uno de Chile Vamos. Hagamos nuevamente el hincapié, que es recién el primer conteo de votos de senadores que se está entregando, y todavía con muy, muy, muy baja contabilidad de votos. Así que todo esto puede cambiar. Nos vamos a la región de O'Higgins, que también elige tres senadores. Vamos a ver quiénes son los que están siendo elegidos en este caso. Ahí están los tres, tal como se esperaba Alejandra Sepúlveda, se esperaba a diputada que tuviera una gran votación, está sacando el 37,50%. Ojo, el Frente Regionalista Verde Social está sacando ya tres senadores, dos que veíamos en el norte y uno acá con Alejandra Sepúlveda. Juan Luis Castro, del Partido Socialista, está entrando con el 15,09%, y Javier Macaya, de la UDI, que estaba en dura disputa con Ramón Barros de su mismo partido, con el 15,03%. Veamos quiénes están quedando fuera, esos son los tres que están siendo elegidos, pero está estrecha la votación acá. Hablamos el plano y vemos eso, vemos quiénes serían los que estarían quedando fuera. Sí, con posibilidad todavía. Quienes le siguen, quienes le siguen en esta carrera. Ahí tú decías, la estrecha pelea con Ramón Barros, ahí está, pero le sigue, pero con más baja votación. Luego viene Claudio Mella, del Partido de la Gente. Ahí está. gran parte de la duda respecto a si la votación altísima que está obteniendo Franco Parisi en distintas regiones del país se iba o no a traspasar a sus electores. Y Claudio Mella, del Partido de la Gente, no estaría entonces llegando al Senado según este resultado. José Antonio Gómez, del Partido Radical, tampoco. Virginia Troncoso, de ERN, quedaría en el camino. y también Ruth Alvarado. Seguimos hacia el sur, la región del Ñuble, que elige dos parlamentarios. Aquí postulaba, recordemos, Jacqueline Van Rysselberghe. Veamos cómo le va, si logra ser elegida o no. No, fíjate que está quedando fuera. Está quedando fuera. Loreto Carvajal está logrando su reelección, actual senadora del PPD, 24,35. Y en la UDI, el que está siendo elegido es Gustavo Sangüez, actual diputado, con el 14,57, desbancando a Van Rysselberghe. Mira, Jorge Zabaj, de la ADC, diputado que iba ahora al Senado, tiene una muy alta votación, pero no le está ayudando su lista porque va con Carvajal. Ellos son los dos que van en la lista del nuevo pacto social. Carvajal saca más votos y deja fuera a Zabaj y no les alcanza para duplicar. Claro, no les alcanza para decir los dos. A ver, vamos a ver dónde está Van Rysselberghe, a ver cómo le está yendo. Está en cuarto lugar. Está cerca igual. Está en cuarto lugar, con un 12,91% de la región del Ñuble, es un 2%. Ah, puede cambiar todavía. Todavía se puede mover esto. Sí. Sí, porque hay muy poca diferencia entre quienes van primero y segundo dentro de sus mismos pactos. Hasta ahora, cada pacto está sacando uno y claro, está estrecha la disputa. Entonces, vamos a ver qué pasa allí. Región del Bío-Bío elige tres senadores. Hay muchos diputados aquí que quieren dar el salto hacia la Cámara Alta. También le ha ido muy bien a Franco París y veamos si el partido de la gente aquí que hasta ahora no está logrando replicar su éxito presidencial en la senatorial logra algo más. Vamos a ver. ¿Qué porcentaje tenemos en la región del Bío-Bío? Con 4,1%. Vamos a ver quiénes son los tres que están siendo electos. Acá está, mira, Sebastián Keite, el actual diputado de Evópolis, está entrando con el 12,12% de los votos. José Pérez del Partido Radical con 9,73%. Y ahora sí, mira, María Ingelica Ojeda del Partido de la Gente, 4,45% está obteniendo un cupo en el Senado del Partido de la Gente por la suma. Mira que su votación individual no es tan alta, pero como suma con los demás de su lista está logrando el cupo. Exactamente. Y es lo que vamos a tener que empezar a revisar región por región viendo de qué manera esto se mueve y si se quedan finalmente con estos cupos en el Senado. Vamos a la región de Los Ríos con un 10%, una alta votación. Ya esto puede estar mostrando tendencia si es que las diferencias son importantes. Y María José Gatica se estaría quedando con el puesto en el Senado de Renovación Nacional con un 24,68% de los votos y también mantiene su puesto Alfonso Durresti del Partido Socialista e Iván Flores de la Democracia Cristiana. Pero se estaría perdiendo Ena Fonbaer. Claro, la está desbancando María José Gatica que es de Renovación Nacional a la actual senadora Ena Fonbaer de la UDI que se está quedando bastante más atrás y entonces dos para nuevo pacto social. Flores de la DC y de Durresti del PS. Buen resultado para la exconsertación acá en la región de Los Ríos. Seguimos revisando vamos a ir a Los Lagos región de Los Lagos con un 11%. Tres senadores eligen Los Lagos tenemos el 11%. Ahí están los tres que entran ¿ustedes los ven ahí? Mira, había duda respecto a la reelección de Iván Moreira y según esta gráfica y en el 10% de los votos se estaría logrando poder estar ahí en el Senado. Veamos, está Fidel Espinoza del Partido Socialista que es actual diputado y que está obteniendo el 15,64 desbancando al actual senador socialista Rabindranath Quinteros. Ya vamos a ver cómo le está yendo a Quinteros. Alejandro Santana de Renovación Nacional también actual diputado entra con 14,87 e Iván Moreira se mantiene en el Senado con 10,62. A ver los que están quedando afuera para ver qué tan distinto es la diferencia. ¿Podemos revisar en el plano amplio a ver quiénes se quedan afuera? Las votaciones más altas de los que están quedando afuera hasta ahora del Senado en la región del Senado. Claro, porque todavía podría moverse un poco si es que fueran muy estrechos. Claro, Quinteros mira hasta cinco puntos de Fidel Espinoza podría darle la pelea Hay que mirar por pactos, porque, por ejemplo, Rabindraná Quinteros tiene 10,44% de los votos pero no compite con Iván Moreira que estaba allá sino que compite con Fidel Espinoza. Claro que sí. Vamos.